Esa que es in the kitchen, esa que es in the kitchen Wey, Zorina, 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 Zorina Bichote, ajá, con terror del 2000 Cabrón, la llena te la estoy declarando Ya tú eres muerto caminando En dos días en el funeral te van a estar velando Las 40 grita como banca Cortí pa' los buis en la casa y tranca En mi canto yo tengo más poder que yo Viven adentro de la Casa Blanca Mi vida está entre medio del bicho y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo Se los matas a tu puta y me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Que hacer sin mí es jugar en los late que sin COVID Y sin los cinco anillos Ah, ah, ah Viven adentro de la cara a los tobillos Y el A705 es un cuchillo Pero en la calle detrás del cepillo Grrr Forna, 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 grrr I know that I'm skinny I married a denos, got ninas attached Big body bitch, I got Trey in a patch Scope on the Glock in the head like a Mac I can't fuck with these hoes cause these bitches is trash I like my bitches classy She suck on my balls, she nasty She open her latches nasty She make it disappear, magic Christian Luba throwing space in my feet Red bottoms when I'm wolf in the street Pasmo, I'm the one they wanna meet Pasmo, they know I'ma bring it to you Pasmo, they wanna fuck with the team Pasmo, my bitches that's my thing Pasmo, 11 carats on the ring Pasmo Forna, grrr 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 ¡Gracias!